El subdirector de Relaciones Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Unesco, Eduard Matoco, entregó el certificado oficial como Geoparque Mundial a las autoridades de la prefectura y los municipios de Imbabura. Pablo Jurado, prefecto de la provincia, indicó que el proceso duró aproximadamente tres años. Zonas geográficas únicas con patrimonio geológico como herramienta del desarrollo social y comunitario fueron declaradas Geoparques Mundiales del Unesco en Imbabura, provincia ubicada al norte de nuestro país. El reconocimiento de Imbabura como Geoparque Mundial de la Unesco es un hito en la historia del Ecuador y constituye un compromiso nacional que asumimos como país, como gobierno y como sociedad civil. Conocer que Imbabura hoy es patrimonio de todo el planeta. A propósito de la visita oficial del representante de la Unesco, Eduard Matoco, la provincia recibió el certificado oficial como Geoparque Mundial. Según Pablo Jurado, prefecto de la provincia, el proceso de postulación duró aproximadamente tres años. Le dimos todo el impulso necesario, postulamos, nos corrigieron, nos observaron, nos recomendaron, pero nunca nos cruzamos de brazos ni nos dimos por vencidos. Han sido tres años de permanente trabajo, de justificación, de unirnos a la academia, de unirnos a la Cancillería, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Educación, con las alcaldías, con las juntas parroquiales. El pasado 17 de abril de 2019, Imbabura fue declarada Geoparque Mundial del Unesco y es la primera vez que una provincia o zona del Ecuador obtiene este reconocimiento. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.